Oe, Kim Sahiro, ya no le den más Sahiro Hablaron de mí, yo ni sé qué pasó Ahora muchos me quieren matar por lo que soy A la puta le doy, después de eso me voy Tú sí que eres mi bitch, pero yo no tu boy Estamos en la new way, why you miss it till day? El mañana ya es hoy, pa' carajo el ayer Revió piola de ley, de los pies a la face Me tatuó a 66, I'm a piece for you saying La mente en reset, nunca ponemos save Naja, doy en el droga, parecía un rape Con el counter te cobran si falla tu name Hago mi mierda solo, por mí, tú son lame Desde chivo lo rompo, esta mierda, Lil Wayne Cuando hay mecha entre varios, me pongo de main Santa Rosa en mi wallet, tú y bitch, make it rain No eres inteligente, pero da buen brain Una bitch, pa' si casi, viste, Calvin Klein Estoy pensando en dinero, carajo, la fame Nunca te me compare, boy, we ain't the same Yo eres pavo, yo bravo, soy drago, ok Los apagos, si lo hago, los cago, ok Por lo que hago, yo sí tengo pagos, ok Soy un vago, el dinero lo enjuago, ok Me lo bebo, me lo fumo, me lo jalo, ok Yo soy bueno, tú me vuelves malo Te cacho y cuando duermes el bolso te jalo El dolor me lo inhalo, el amor me lo exhalo Estos están fantameando al igual que Gonzalo El culo en Argentina, ve puta, gozalo Yo soy duro, manino y con nadie me igualo Las putas me aman sin pedirlo de isualo Mi culpa es si tu germana me da fallo Mi culpa es si tu germana quiere fallo Con mi pinga su culo lo apuñalo La cacho seguido, sin intervalo Se lo echo en la cara si es que la cicalo Con el corazón frío, pero tú, todo es calo Ellos hablan de mí, yo nunca le doy color Dejo llena sangre la cara y el polo El que limpio la escena cumple el protocolo Mover de bien fuerte al igual que Picoro Tu jeba te hace cachudo, parece boro Tu perra cacha por un poco de cloro Con esa bitch no hace falta ni usar floro Yo ya le di todo, te duele ni modo Mi culpa es ser serio, tu culpa es ser bobo La mierda que tú haces la pueden hacer todos La mierda que yo hago la hace uno solo, es drago Y yo ya le di todo, te duele ni modo Gracias por ver el video.